El sueño de la mayoría de las personas es conocer alguna vez aquellos grandes y bellos monumentos que nos intrigan por su magnitud, belleza y gran diseño. Representamos 10 de los monumentos más importantes del mundo. La Torre Eiffel, probablemente el monumento más idealizado y romántico del mundo. Mide 330 metros y tiene tres plantas. Los artistas, la literatura y especialmente el cine la han convertido en el símbolo que es hoy en día. El Big Ben. A pesar de asociarlo normalmente a la torre de 96 metros llamada Elizabeth Tower, el nombre Big Ben corresponde en realidad a la campana que encierra la misma y es el monumento más representativo de Londres. La Sagrada Familia. Uno de los monumentos españoles con mayor proyección. La belleza del monumento reside en su exterior, sus ornamentaciones y acertijos. El Coliseo en Roma siempre ha sido y es la mayor atracción de la capital italiana. Las ruinas interiores aún reúnen el espíritu de aquellas luchas de gladiadores. Es símbolo de la historia de Roma. La Acrópolis de Atenas. Concebida como Ciudad Alta de la Antigua Grecia. Siempre en la cima de una montaña y frecuentada por filósofos. Representa una de las épocas doradas de la historia y la base de la civilización mediterránea. Estatua de la Libertad. Es el mayor referente de la ciudad estadounidense. Inaugurada en 1886 como regalo por parte de los franceses, esta famosa mujer alberga un mirador desde su corona. Ópera de Sidney. Es el máximo exponente de arquitectura expresionista y uno de los mayores símbolos de Australia. La iluminación nocturna es grandiosa. Muralla China. Es el único monumento visto desde el espacio y también el más largo. Construida entre el siglo III y IV a.C. con el objetivo de defenderse de los invasores. El Taj Mahal. Es el mayor símbolo de la cultura hindú. Sus cúpulas de color marfil, las fuentes y su magnetismo es un obligado lugar para visitar bajo los primeros rayos del sol. Pirámides de Giza. Las pirámides egipcias son posiblemente los monumentos más carismáticos del mundo. Son muchas las teorías acerca de su singular construcción, llegando a pensarse que son de origen extraterrestre. Fueron consideradas el monumento más alto y es la más antigua de las maravillas del mundo. Los monumentos más importantes del mundo son siempre lugares de visita obligado en cualquier viaje. A través de ellos vivimos experiencias, conocemos una cultura o hacemos realidad algún sueño. ¿Cuál es su monumento favorito del mundo? ¿Qué otros monumentos incluiría en esta lista?